El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y fue instalado el tercer periodo de sesiones ordinarias del consejo de Arauca, la presidenta llamó a la unión y crear un frente común para Arauca. En el municipio de Arauca fue instalado el tercer periodo de sesiones ordinarias del consejo municipal de Arauca, allí asistieron los secretarios de despacho del alcalde de Arauca, el gran tema fue la ola invernal de la capital araucana. Al inicio de este nuevo periodo de sesiones de la corporación, estoy más dispuesta que nunca a trabajar con tenacidad, con ganas, con espíritu de triunfo a servirle a mi pueblo y en especial a las personas vulnerables. Cada día que pasa, veo claramente la necesidad de buscar la unidad, esa unión que nos hace falta a todos para sacar adelante a nuestra Arauca. Ahora, Arauca necesita de sus hijos más sentido de pertenencia, que hagamos un frente común verdadero, para buscarle alternativas a tanta pobreza por falta de empleo e inconvenientes que tenemos. La presidenta del consejo municipal de Arauca solicitó solución a la problemática de las personas de nacionalidad venezolana. Es urgente brindarle solución a la mitigación de los venezolanos que buscan en nuestro país algún cambio de vida, en busca de un plato de comida, el hambre no tiene fronteras. Y ese inconveniente tiene que tener acompañamiento el gobierno nacional, no puede pretender el gobierno central que nosotros solos le demos solución a esta situación. Señor gobierno, queremos apoyo y concreto no paños de agua tibia. La presidenta también vio, con preocupación, la ola invernal que se está presentando en esta zona del departamento de Arauca. Hace casi 40 años que el invierno no se presentaba en esta magnitud, el que estamos viviendo. Por ello, invito a las autoridades, tanto municipales como departamentales, a buscar la solución y a presentar toda la ayuda a los damnificados que lo han perdido todo. La crisis del campo y la ciudad es muy complicada debido a la repitida del invierno. Otro de los temas fue la inseguridad que se está viviendo en los últimos días en el municipio capital. Un punto que produce muchos dolores de cabeza es la inseguridad relinante, tanto en el casco paro como en la zona rural. Lo que nos dejó a las autoridades, tanto en el casco paro como en la zona rural. La seguridad, con seguridad, no nos dejemos amigranar por los enemigos de los géneros, robos, amigliados, amenazas y eso detenido a la tranquilidad de quienes queremos y amamos la paz. Lo que sí se pudo observar en las instalaciones de las sesiones del Consejo Municipal de Arauca es que los 15 concejales están de acuerdo por primera vez de este periodo.